Los accidentes de tránsito se han convertido en una epidemia y en un problema de salud pública que se debe revertir desde el punto de vista social y desde el punto de vista de las leyes, afirma Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense. Afecta el ambiente familiar y comunal, pero también afecta la situación económica del país. En este sentido, debemos advertir de que en este caso, tanto los dueños de transporte, en este caso cuando es transporte colectivo, como los conductores tienen que tener mucha responsabilidad en cuanto al manejo, en cuanto al uso de este recurso tan importante para la vida nacional en cuanto al transporte, porque vemos con preocupación el hecho de que mucho parque vehicular de repente ande en mal estado. E incluso los dueños de transporte, de alguna manera quieren sacar las grandes ganancias del bus o de su flota de buses, porque algunos tienen cantidad de vehículos, ya sean taxis o buses, sin invertir en ellos. Pero por otro lado también, y nos hemos dado cuenta que hay una de repente sobreexplotación al trabajador del transporte, en este caso al conductor e incluso a los ayudantes. Aquí todos tenemos responsabilidad y todos tenemos la respuesta frente a un problema que es de carácter nacional y que nos está afectando pues seriamente desde el punto de vista, ya decíamos, hasta del duelo, porque genera duelo, genera dolor, genera estrés, preocupación a nivel de familia y a nivel de comunidad. Picado indicó que hay medidas que se deben aplicar para evitar hechos lamentables. Revisar el estado de los vehículos, ver por dónde y para dónde vamos, evitar el alcohol como factor causal de muchos accidentes de tránsito, evitar la fatiga, la carrera, la manifestación de ese estrés que tenemos también por otras causas, incluyendo, y no quiero justificar, pero el factor pandemia, el factor social, el factor desempleo. Por ejemplo, mucha gente se está yendo fuera del país por razones de búsqueda de una mejor vida. Y esto en general genera algún nivel de estrés o preocupación en distintas familias. Y tampoco es, digamos, la causal fundamental, pero hay un conjunto de factores que afectan y que por lo tanto de repente redundan en este tipo de fenómenos por los cuales estamos pasando. Noticias 12, Darlen Tellez